José Manuel, muchas gracias. Bienvenido y gracias una vez más por estar en tu compañía. Lo primero, bien hallado. Lo segundo, yo me siento uno más del equipo de Lovato y Compañía. Eso es una cosa evidente. Y te agradezco muchísimo que siempre podamos por lo menos vernos un poquito, que ahora estamos un poquito más lejos. Pero tú sabes que siempre a tu llamada yo acudo. Eso es así. Muchas gracias, muchas gracias, José Manuel. Lo primero que te debo de preguntar es, como profesional de la docencia, aparte de tus otros menesteres, que ya empezaremos a hablar de ellos, si te parece, cómo se ha desenvuelto la universidad en estos meses y cuál es el presente y el futuro que tú ves, José Manuel. Bueno, la verdad que han sido unos meses durísimos, durísimos. Yo te voy a contar mi experiencia, aparte de la normal de los compañeros. Yo creo que te comenté la última vez que hablamos que normalmente hago mi primer cuatrimestre en Cádiz, porque yo soy profesor de la Universidad de Cádiz, y llevo un par de años viniendo a Granada a hacer mi instancia de investigación. Yo estudié en Granada y entonces tengo proyectos con la Universidad de Granada también. Entonces, me siento bien. Bueno, tengo vivienda aquí. Entonces, pues, bueno, parte del año lo paso aquí, por lo menos tres meses, ¿no? Que es mi época, digamos, que yo le dedico a la instancia de investigación. Para mí ha sido, pues, prácticamente nada, estudiar en casa, porque la biblioteca de la facultad estaba cerrada. A mí me dan un despacho allí como investigador, que lo tengo disponible los tres meses que estoy aquí, y no he podido asistir. Claro, a mí me pilló prácticamente si yo empecé el 1 de marzo y cerraron el 10 o el 14 de marzo. Por lo cual, prácticamente, mi instancia ha sido de estudio en casa con mis libros y poquito más, ¿no? Y mucho internet. Después, algunos compromisos que tengo de máster y tal, pues, lo hemos dado por internet. Conferencias, como estáis vosotros, ¿no? Lógicamente. Esa es mi parte, digamos, lo que yo he vivido como investigador. Como profesor, mis compañeros, pues, han estado totalmente saturados, ¿no? Porque ha sido muy difícil y no estamos preparados para hacer todo el tema de la docencia presencial. Y ahora, perdón, en online. Estamos acostumbrados a hacer la presencial. Y ha sido dulísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, que siempre hago los exámenes, porque sí he hecho exámenes, porque me corresponderían de los antiguos, el primer cuatrimestre, y lo he tenido que hacer, yo siempre laboral, y lo he tenido que hacer, he cambiado totalmente el sistema. Hemos tenido que, durante el año, hacer lo que nosotros llamamos la ficha 1B, que es la documentación propia de la asignatura, reformarla, aprobarla al vicerectorado, el rectorado de docencia. En fin, ha sido, uno tiene, catástrofe. Nos ha hecho trabajar el doble para no llegar a muchos objetivos, ¿no? Yo creo que el alumno ha entendido que esto es una situación que no era de nadie, o sea, ha sido una situación totalmente aleatoria. Y creo que, dentro del punto de vista de la docencia, dentro de lo que hemos podido hacer, nos hemos perjudicado todos, ¿no? Pues nos hemos beneficiado todos o nos hemos perjudicado todos, pero la verdad es que ha sido un mal endémico importante la universidad española, porque la del mundo, por supuesto, pero nos ha costado trabajo estar llegando al final, ¿no? Claro, pero como dices que ha habido modificación incluso de las estrategias de las asignaturas o de los programas, en realidad el curso va a acabar en septiembre, ¿no? Con los exámenes de septiembre, ¿se va a seguir con esta misma política de estado de alarma? Bueno, nosotros cuando cambiamos las fichas, eso que llamamos nosotros fichas 1B, en otros uno se llama de otra manera, pero bueno, el plan docente de la asignatura. Tenemos que cambiarlo y, teóricamente, una vez que se hace a principio de año, ya eso dura hasta final de curso. En este caso, como lo hemos tenido que modificar, esto durará hasta final de curso. Y ahora tenemos que hacer, y eso te lo cuento como anécdota, nos han pedido que ahora la ficha que tenemos que hacer para el curso que viene, tenemos que plantear tres sistemas. Si lo normal es hacer uno, normal, el presencial, pues ahora tenemos que dar, vamos a hacer que dentro de la ficha, tres sistemas. Uno presencial, otro semipresencial y otro online, por lo que pueda ocurrir en octubre, porque nadie sabe lo que puede ocurrir. A ver si podemos verte un poquito más porque te perdemos. Ahí, perfecto, muchas gracias. ¿Tú crees que el alumnado eso lo identifica como una crisis, como un reto más, o se puede dar cierta desmoralización en los estudiantes? ¿Cómo crees tú que psicológicamente se afronta esto, desde el punto de vista del estudio, José Manuel? A ver, desde el punto de vista del estudio es bastante complejo, porque no es lo mismo el escenario planteado presencial, donde yo, por decirte un caso, me pondré el burro delante, entro en una clase y veo un público, es como siempre lo comparo ahora mismo con lo que está ocurriendo, ¿no? No puede ser lo mismo la liga profesional con espectadores en el estadio que sin espectadores. Es otro fútbol, es otro fútbol absolutamente distinto. Yo no puedo dar una clase igual, como estoy hablando contigo, a con el escenario que me pregunten, una especie de intercambio, ¿no? Donde yo hablo, donde ellos me preguntan. Eso no es así tan fácil. No es así tan fácil cuando hay internet. Internet se cae, internet a lo mejor se desconecta, no estamos preparados todavía con un sistema brutal para eso, sino que hemos ido a salto de mata, ha habido problemas mecánicos, por llamarlo de alguna manera, con respecto a esto. Bueno, yo personalmente, no es que haya tenido grandísimas dificultades, pero los máster que he dado, que sí he tenido que hacer docencia online, sí me ha costado trabajo, mucho trabajo. O sea, entonces no es lo mismo, ¿no? No ves las caras de... no ves las sensaciones, ¿no? Es otro fútbol, para entendernos, ¿no? Claro, pero fíjate, yo también te quería hablar de este asunto del fútbol, porque también en tu condición de colaborador en este máster del Real Madrid, una de las potencias que tienen esos grandes equipos es el miedo escénico, como decía Valdano. El gran amigo Valdano, sí, es cierto. En este caso, los equipos pequeños tienen una ventaja, porque jugar en el Bernabéu vacío es una ventaja para el pequeño equipo, que no se tiene que enfrentar a todo ese estadio, igual que pasa en el Barcelona, ¿no? Claro, imagínate, ya no solamente en el estadio Bernabéu, sino que ahora están jugando, me parece que algún partido lo han jugado, en el Alfredo Di Stefano, ¿no? En la ciudad deportiva. Con lo cual, se convierte en un partido, hombre, son profesionales, y eso es evidente, pero se convierte en un pseudo partido amateur, porque sabemos que está la televisión. Pero de todas maneras, yo en este tema, por supuesto, son profesionales y como tal tienen que jugar, y yo eso lo entiendo. Y se premia al espectador que lo puede ver por la tele, eso es evidente. Yo creo que, con todo el cariño, porque ya sabéis que soy hombre de fútbol, es un poco pan y circo del siglo XXI lo que está ocurriendo, ¿no? Este formato de fútbol es necesario, pero otras ligas han suspendido las ligas, no ha pasado nada. El que llevaba mucha puntuación, pero que fue en Holanda, le dieron el campeonato. Y los que no llevaban mucha puntuación, que me parece que fue en Bélgica, o al revés, se ha suspendido la liga, como si fuera una liga de la guerra. No hubo liga y ya está. Creo que hay mucho interés económico en este tema, ¿no? En todos los actores del teatro este. Yo lo digo con todo el respeto, porque es mi deporte, y con todo el cariño, pero quizás yo le hubiera dado otro final a esta liga. No es lo mismo. Ya esta liga es diferente. La gana el Madrid, que es mi deseo, o la gana el Barcelona, ya no es la liga que terminó en marzo, o que iba en marzo. Creo que es otra cosa. Todo ha cambiado, y va a cambiar el escenario, van a cambiar los tiempos, va a cambiar la universidad, va a cambiar el fútbol, va a cambiar todo en estos tiempos venideros, ¿no? Seguro. Bueno, yo también te quería preguntar, como eres una persona poliédrica, y tienes aspectos con los que divertirse contigo, dialogando y escuchándote, sobre todo, en tocando el aspecto profesional tuyo, del derecho penal y docente, esta situación que hemos tenido estos meses atrás, lo que se ha llamado confinamiento, podría denominarse, entre comillas, no hemos cometido delito, pero un arresto domiciliario, José Manuel. Hombre, yo creo que ha sido un arresto domiciliario permitido, ¿no? Yo creo que ha sido, sí, valga la broma, pero yo creo que ha sido un arresto. No sé si se ha planteado bien. Y yo, de todas maneras, cuando, y esto es una opinión muy personal, cuando se le echa mucha culpa al gobierno, yo no soy político, soy apolítico absolutamente, yo soy hombre de fútbol, soy del Real Madrid, y a partir de ahí, nada más, ¿no? Pero sí es verdad que creo que se le ha hecho demasiado. No sé si ha habido errores. Imagino que sí. Pero no se le puede culpar a nadie, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Yo creo que ellos lo han hecho, Fernando Simón, Castel, en el tema de la universidad, quitando a mi juicio alguna metodura de patas de algún comentario que ha hecho, que no venía a cuento. Pero yo creo que han hecho lo que han podido. Yo creo que nos hemos encontrado todos con una situación difícil. Y yo no me cambiaría por ellos, ¿no?, por el gobierno. A partir de ahí, las medidas del confinamiento, el desescalamiento, el escalamiento, yo no sé, no sé, porque ahora parece ser que hay un rebrote, a lo mejor no brutal, pero ya hay un rebrote. La gente, sobre todo en Andalucía, a mi percepción, quiere salir, porque el andaluz es más latino que los latinos. Y necesitamos salir, entrar, playa, lo otro. Entonces yo creo que, ese confinamiento tan acérrimo, los fuertes y por progresivos han estado muy pendientes de todo. Yo creo que ha sido un estado pseudo-policial, por supuesto, provocado por una pandemia, que de lo que se trataba era de hacer lo mejor posible, pero quizás haya denotado demasiada rigidez, ¿no?, bajo mi punto de vista. Creo que, por supuesto, guardando las medidas de seguridad, las preventivas, todo, por supuesto, porque creo que eso es lo lógico, pero sí debían haberse hecho otras cosas, a lo mejor que no salieran la gente ahora mismo, como los toros en San Fermín, ¿no? Claro. Yo creo. Esa es mi opinión, ¿no? Mira, y al hilo también de este estado de alarma y con respecto a los delitos sobre el maltrato de animales, que también es una vía de investigación, de estudio y de tratamiento preferencial en tu caso, durante el confinamiento al principio se permitía salir a los dueños y a las dueñas de animales a pasearlos por encima de que uno sacara a su hijo, que eso era, podía sacar a tu perro pero no podía sacar a tu hijo. Bueno, luego, ¿tú crees que cuando ya estamos en la calle y se han levantado todas las restricciones, parece ser que han aparecido más animalitos como abandonados porque ya no eran necesarios? ¿Eso, ¿tú crees que se ha podido plantear así? ¿Tener un animal a los efectos de poder salir a la calle en algunos casos, José Manuel? Yo estoy convencido que sí. A mí, aparte de la broma, yo con mis perros que ya sabe que los tengo y la gente, en plan de broma, mis amigos, oye, déjame un perro y tal, ¿no? Eso, aparte de la broma, yo creo que eso se ha hecho en realidad. Cuando dejaban salir a los animales, había personas, me lo contaban o me lo han dicho por WhatsApp, por lo que sea, oye, hay un señor que hay tres o cuatro señores que sacan al mismo perro y cuando salieron los hijos, cuando se podían sacar hijos, había con el mismo niño tres o cuatro señores diferentes, ¿no? Bueno, pues las familias han utilizado esto para salir. Es verdad que los perros han beneficiado de que han salido mucho, pero también es cierto y he leído una noticia que me parece que ha aumentado el número de abandono. El número de abandono también en esta fecha porque la gente, yo entiendo que va a empezar a vacacionar pronto, por lo menos estos dos meses que parece que vamos a tener con pseudolibertad o semilibertad, ya no le interesa el animal. Entonces, ya se va soltando, también hay el típico ejemplo de toda la vida que es coger razas que no vienen al caso, gente que no entiende la materia, se coge cualquier perro y ese perro no lo puede contener porque eso es así, son animales y cada uno tiene su carácter y si yo tengo cierta experiencia en los perros, me cojo perros que yo pueda tener con experiencia, con cierta experiencia que es la que llevo después de muchos años trabajando y estudiando el mundo de la... cinológico, pero hay gente que no sabe eso, le gusta al niño el perro, lo compra y termina con suerte en unas buenas manos o con mala suerte y con suerte a lo mejor en una... lo diré, en un refugio, pero otra gente que termina muy mal que lo suelta, pero abiertamente en el campo, sin ningún tipo de reparo, ¿no? Claro, y en tu opinión este desarrollo del código penal en cuanto al castigo del maltrato de los animales ¿va en el buen camino? ¿se quedará ahí? ¿se ampliarán los tipos? Mira, yo tengo la experiencia como trabajo bastante me acabo de terminar un artículo sobre animales y deporte todo lo que genera el deporte profesional con animales que me pareció interesante he vuelto a reestudiar o a restablecer un poco mis ideas sobre el código penal actual el código penal actual que ha habido en casi todas las reformas en la reforma 2010 fue importante en la reforma 2015 el código fue importante y ahí hubo modificaciones yo creo que se podrá mejorar como es lógico pero creo que estamos en un punto bueno se ha subido la pena un poquito ahora está la muerte del animal en año y medio ha vuelto el ensañamiento como medida de agravación específica del delito del 337 bueno creo que se están dando pasos muy importantes pero sobre todo yo como penalista creo mucho en la prevención en la de prevención especial lógicamente pero sobre todo lo preventivo tenemos que educar más a la sociedad tenemos que educar más a los niños los animales hay que protegerlos más el asunto de que el código civil que aunque se haya aprobado en el congreso ya es como ser sintiente o sentiente como le dicen eso ya tiene que aparecer en el código civil no podemos esperar más porque el animal tiene no digo que tenga los derechos de las personas porque no los tiene pero tiene otro tipo de derecho y tiene fundamentalmente el derecho a no sufrir yo no digo yo no soy radical hay muchos animalistas que creo que hacen mucho daño a este tema se puede ser animalista no radical se puede entender que si un animal se necesita para curar el cáncer habrá que utilizarlo sin sufrimiento y si es para hacer champú a lo mejor no hace falta utilizar ese animal que sufre yo creo que hay ahí unas líneas no me gusta el radicalismo que hay mucha gente radical que no me gusta porque se trata de que el ser humano no es una visión antropocentrista del asunto se trata de que tenemos que compartir los animales son buenos para nosotros nosotros somos buenos para los animales y tenemos que ir ahí no se puede radicalizar como en nada en la vida los extremos son malos los grandes extremos son malos tú puedes tener tus ideas pero debemos estar en una posición con un equilibrio entre lo que tenemos entre manos y yo creo que lo más importante es entender que el animal no tiene que sufrir por gusto está al servicio del hombre eso es inevitable que el comer carne el que quiera yo personalmente no como carne pero da igual eso no es no es problema de nadie pero pero se puede comer carne estupendamente y el animal seguramente está para eso pero sin sufrimiento eso es muy importante yo creo que el sufrimiento es lo que tenemos que evitar en esta sociedad y el animal cuando se le terminan las prácticas el animal sufre eso es una cosa evidente si pudiéramos cortar ese sufrimiento con el animal estaría al servicio de la medicina del hombre del cuidado del hombre como hay ahora mismo muchos temas de nos están pidiendo incluso a la universidad a los proyectos que yo llevo el tema de de la diabetes del cáncer incluso del COVID nos están pidiendo para que los perros detecten COVID bueno hay cosas que se podrán hacer y cosas que no pero bueno yo creo que el animal al servicio sí que sufra no porque yo en concreto soy seguidor tuyo del Facebook que llevas adelante en el cual haces pues unas manifestaciones para concienciar a la gente del cuidado y de lo que supone el maltrato animal hay veces que se ven imágenes además de los textos que son verdaderamente dantescas y para que una sociedad civilizada pueda haber individuos de esa calaña ¿no José Manuel? Sí, sí sin duda estamos muy contentos porque hace poco creo que lo mandé por Facebook me llegó lo mandé lo reenvié el tema de que ya en China parece que no se va a poder comer carne de perro cosa que todos nos alegramos una barbaridad pero todos nos alegramos porque ya por fin pues no se va a comer carne de perro como eso muchas incluso yo todavía creo que en determinadas fiestas nacionales nuestras todavía el animal sufre mucho hay que darle yo no yo sé yo no me voy a meter con los toros mi padre le gustaban los toros mi abuelo le gustaban los toros a mí personalmente no me gustan y no voy y ya está es mi opción ir o no ir no sé si deben quitar o no yo no me voy a meter en ese debate porque no es el mío el que le guste que vaya pero lo que no podemos negar es que los animales sufren todos los incluso tengo amigos tabuinos tabuinos y toreros y me parece bien toda su argumentación es buena ellos respetan la mía yo respeto la suya eso no yo lo único que tengo que hacer es no comprar una entrada yo lo que quiera que vaya yo no hay no hace falta tema de prohibiciones hace falta tema de concienciación de lo que hay que el que quiera que vaya que no que no vaya yo eso lo veo así pero sí no podemos negar tampoco la evidencia de que hay determinadas determinadas fiestas que no vamos que son alucinantes donde los animales siguen sufriendo sobre todo en la en la España profunda digámoslo así yo creo que en un serbo cultural la cultura hay que manejarla no al gusto de cada uno hay que manejarla con progresión y una cultura progresiva que vamos mejorando todo yo creo pues ya para ir concluyendo José Manuel otros benditos animales de ese Don Quijote de la Mancha que tú también tanto defiendes y poderas es Rocinante y el rucio de Sancho Panza hay un momento muy exquisito sobre Sancho Panza y su rucio si tú eres tan amable nos encantaría a mí me encantaría que de tu voz en nuestros amigos y amigas de la tele tuvieran ese pasaje que también es delicioso sobre Sancho Panza y su rucio claro yo para mí es un orgullo tú lo sabes tú lo sabes pero que nadie es un orgullo que tú me pidas que yo lea yo no soy un buen lector pero bueno sé verdad que el Quijote como tú bien sabes a mí me gusta mucho y creo que el Quijote yo siempre digo que el fútbol representa la vida puedo poner ejemplos de la vida en general con el fútbol con el Quijote mucho más Quijote yo creo que Cervantes se cubrió de gloria haciendo una cosa universal no lo voy a descubrir yo hay muchos estudiosos por ejemplo tú que eres infinitamente mejor que yo para esto pero sí es verdad que no hay que ser muy ignorante o muy listo no hay que ser para saber que el Quijote lo abarca todo la justicia la moral la ética absolutamente todo yo te sigo agradeciendo que me dejes este dos minutos para que yo lea esto bueno vamos a ver si sale como debiera ya que esto es medio una especie en directo dice a lo que el señor Sansón dijo que se deseaba saber quién o cómo o cuándo se murtó el fumento respondiendo digo que la noche misma que huyendo de la Santa Hermandad nos entramos en Sierra Morena después de la aventura sin ventura de los Galeotes y de la que el difunto que llevaban a Segovia mi señor y yo nos metimos entre una espesura a donde mi señor arrimados a su lanza y yo sobre mi rucio molidos y cansados de las pasadas refriegas nos pusimos a dormir como si fuera sobre cuatro colchones de pluma especialmente yo dormí con tal pesado sueño que quien quiera que fue tuvo lugar de llegar y suspenderme sobre cuatro estacas que puso a los cuatro lados de la barda de manera que me dejó a caballo sobre ella y me sacó debajo de mí al rucio sin que yo les empiece eso es cosa fácil y no acontecimiento nuevo que es lo mismo le sucedió a Sacrispante cuando estando en el cerco de Albraca con esa misma intención le sacó el caballo de entre las piernas aquel famoso ladrón llamado Brunello amaneció prosiguió Sancho y apenas me hubo estremecido cuando faltando las estacas di conmigo en el suelo una gran caída miré por el jumento y no le vi acudieron mis lágrimas a los ojos y hice una lamentación que si no la puso el autor de nuestra historia puede hacer cuenta que no puso cosa buena al cabo de no sé cuántos días viniendo por la señora princesa mi comicona conocí mi asno y que venía sobre él en hábito de gitano aquel jinés de pasamonte aquel embustero y grandísimo maleador que quitamos mi señor y yo de la cadena no está en eso el hierro replicó Salsón sino en que antes de haber parecido el jumento dice el autor que iba a caballo Sancho en el mismo ruso a eso dijo Sancho no sé qué responder sino que el historiador se engañó o ya sería descuido del impresor claro o sea que va corrigiendo la historia a través de que se le olvidó decir que había pasado pero te puedes imaginar esa escena de ver a Sancho sobre esa esa cesta a mí me parece alucinante sobre todo la creatividad de Cervantes que sigo admirándola así que yo ya te digo para mí es un lugar contigo es un lugar de Quijote y ya sabes que me encanta estar en tu programa cada vez que quieras para concluir como tú vas observando todo lo que te rodea y estás en Granada en Granada sigue habiendo esos rucios esos borriquitos esos asnos en los campos se sigue viendo por el horizonte y por las praderas a estos animales mira yo que estoy yo que estoy dime 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 en extinción hombre yo creo que es un animal que está en extinción pero me pareció muy curioso el otro día te cuento la anécdota y es que salió la conversación hace como dos o tres semanas estuve haciendo que era la primera vez que lo hacía porque me gusta mucho andar en el campo pero nunca me habían invitado a un grupo de montañismo hice alta montaña me gustó mucho y fuimos a un sitio de la sierra de Sierra Nevada una zona del parque que se llama la laguna del caballo es espectacular es un 3000 estábamos allí y había una acequia hecha con piedra caliza espectacular esa me contaban allí el guía que estaba vamos hay que llevar guía porque no es fácil estar por ahí y me contaban que eso lo hicieron crampesinos bueno gente contratada y sus burros o asnos hace 100 años estaba perfectamente diseñada y decía hoy en día esto sería impensable hacer entonces no se ven no se ven están lo máximo lo más cerca que están en Mijas por supuesto que es el turismo total pero hay un creo que en Antequera hay un refugio de burros y tal y ahí es donde se está manejando un poco el tema no se ve el burro habitual no se ve no se ve no es fácil pero es la tradición que me pareció alucinante el tema de que hace 100 años era necesario si no era imposible haber hecho esa acequia y ese camino claro pues bueno caballero ha sido un placer una vez más y tenerle a través de la pantalla y por supuesto cuando podamos cuando pueda ser volver al plató en Jerez de la Frontera y disfrutar antes y después también de brindar con un fino con una manzanilla porque hay un futuro lleno de salud José Manuel yo como dirían los Panchos si tú me dices ven lo dejo todo no hay ningún tipo de duda un abrazo un abrazo un abrazo enorme un abrazo enorme Eduardo muchas gracias igualmente hasta siempre amigo hasta Dios adiós un abrazo enorme